La Romería del Rocío de Ginés podrá seguirse por primera vez este año a través de las redes sociales en una nueva iniciativa del Ayuntamiento de la localidad que a través de su Delegación de Comunicación está preparando un amplio dispositivo para mantener puntualmente informados a todos los vecinos y vecinas sobre el transcurso de esta importante celebración. Desde la salida de las carretas, declarada fiesta de interés turístico de Andalucía, hasta el discurrir de los peregrinos por los caminos, pasando por la presentación ante la hermandad matriz o la salida de la Virgen. Todos los puntos de interés del camino de la hermandad de Ginés tendrán su reflejo en las redes sociales, donde los usuarios de estas plataformas podrán opinar y compartir material sobre la fiesta. En concreto, en Twitter se propone a todos los tuiteros que expresen sus opiniones y comentarios utilizando la etiqueta Rocío Ginés TV, así como que compartan fotos y vídeos de la romería bajo esta misma etiqueta. Con ello, se pretende facilitar la participación activa de todos los rocieros, pudiendo interactuar así de manera simultánea e inmediata al desarrollo de la fiesta. Paralelamente, en Facebook, el Ayuntamiento ha creado el grupo Rocío de Ginés, que supondrá un inmejorable punto de encuentro a disposición de todos los rocieros de la localidad, convirtiéndose en un lugar para compartir vivencias, sensaciones, opiniones, vídeos, fotos y todo lo que los usuarios deseen en torno a la romería del Rocío. Para unirse a este grupo, solo tienen que buscar en Facebook el grupo Rocío de Ginés y pinchar a continuación en la opción Unirse al grupo. Esta iniciativa llega tras el gran éxito alcanzado el pasado mes de febrero por la difusión del Carnaval de la localidad a través de las redes sociales, que contó con una enorme repercusión con cientos de menciones, tanto en Twitter como en Facebook. Además de todo ello, la salida de las carretas, que tendrá lugar el próximo martes 22, podrá seguirse en directo por vez primera a través de Internet, en una iniciativa que cuenta con la colaboración del Centro Guadalinfo de la localidad y de la que próximamente se darán a conocer más detalles. Igualmente, las mejores imágenes del Rocío de Ginés podrán verse también en la página web de la emisora municipal, en la dirección www.ginestv.com, donde los usuarios podrán ver en cualquier momento del día lo más destacado de lo acontecido la jornada anterior en el camino. Una vez finalizada la celebración, Ginés Televisión editará una película a modo de resumen de la romería 2012, una selección de las mejores imágenes y de los momentos más destacados de la fiesta. Con todo ello, el Ayuntamiento de Ginés, con la colaboración de la Hermandad del Rocío, se propone seguir ofreciendo la mejor información a todos los vecinos y vecinas de la localidad, especialmente con motivo de una cita de gran relevancia en el municipio, como es la romería del Rocío. Hay una estrella encendida, donde vive un rociero, hermano mayor, un día. Donde vive un rociero, hermano mayor, un día. Lo sabe el sol y la luna, y los lirios peregrinos, y los lirios peregrinos, que como vive en la luna, cuando va por los caminos.